La que paga a ganar, 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 la que paga a ganar. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3702 de La Fantástica. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. A Supergiros llega La Ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. visita a tus supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 75-16 y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos llegó a Colombia raspa y listo la manera más fácil de hacerte un millonario son 34 mil millones de pesos en premios encuéntalo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante raspa y listo autoriza coljuegos se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 1 en la segunda balota el número 6 en la tercera balota tenemos el número 9 y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6 1696 1696 es el número ganador de la noche de hoy 21 de marzo del año 2022 felicidades a quienes acaban de ganar con ese número y saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de San Brano en el departamento de Bolívar no se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde la fantástica la que paga ganar feliz noche para todos